Se acordará cada ser De los fallos del ayer Para no repetirlos nunca Al menos en lo que ha estado mal No, reply, no, otra vez no Ama pero no te enamores No hay odio si antes no hay dolor Me acordaré cada vez que me siento en el bater A escribir una canción como esta Recordaré cuando suene todo acorde Meditaré antes de irme a dormir Y al despertar recordaré con más esfuerzo Te amaré si no me encadenas No hay amor sin romper cadenas También hay odio apasionado Que por amor se rompe más de un plato Plato ¡Arregada! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Gracias por ver el video